Lo que se está acercando, vamos a ver, porque eso cada vez se ve más cerca, y el viento viene para acá, así que, y yo veo cispitas blancas, yo veo cispitas blancas volando muchas veces. Ahora está cubierto todo. Mira, vamos hacia aquí, hacia el barranco del Zorro Sal, a la cascada del Zorro Sal. Bueno, pues vamos andandito. ¿Has dicho que estamos en Broto? No. ¿Dónde estamos? En Broto. ¡Broto! ¡Broto! ¡Papá! ¿Qué? ¡Ya, se está roto! ¡Anda! ¡Me cuento! ¡Ya! Estamos a los pies del Parque Nacional de Ordeza y Ordeza y Higuera. ¿Y Monte Perdido? Y Monte Perdido. Sí. Me he acordado yo de algo. Pues estamos a día 6 de enero y tenemos unos 8 o 9 grados tenemos. Por lo visto, por lo que le ha dicho una amiga de Sandra que ha conocido la gasolinera, hoy es cuando entra el frío aquí. Sí. Hoy es cuando más frío se mueve. No vaya casualidad. Bueno, pues vamos y andanditos por aquí, porque desde donde hemos dejado la autocaravana hay unos 10 minutos andando, hacia llegar hasta la cascada. Vamos a ver si es verdad que son 10 minutos. Típicas construcciones de estación de montaña, eh. Sí. Lo de tierra. Sí. Muchos hoteles, muchos restaurantes, muchas tiendas. Fíjate que aquí tienen las cosas puestas los caprates de fuera, eh. Y como se ve ahí en fondo las montañas. Como todo eso, venga para acá, nos vamos a cagar. Y sin ir más lejos, ahí tenemos la cascada. Son Rosal. Son Rosal. Son Rosal. Son Rosal. Realmente puedes probar el vía ferrata, eh. Y yo también. Es que ya empiezas aquí, eh. Ya empiezas aquí la vía ferrata. Ferrato de hasta 500 metros. Porfineto y %. ¡ да! Oh, qué chulo Bueno, el camino es muy fácil, ¿eh, Sandra? La ferrata está cerrada Mantenimiento hasta primavera Está aquí en dolida Primavera y verano, pero cuando más Sí Mira las cabras Mira, Leo Qué bonitas son Ahí hay una que está cabreada Ahí, está sola Ah, uy, se parece que está muerta, Javi Parece que sí No, está respirando Me vea la cabrada, ¿eh? Papá, qué pesita está muerta Uy, qué grande Sí No veas, vamos a buscar el agua, ¿eh? Vamos El típico color del agua de las nieves Tiene que estar helado ¿Sandra a un baño? Se dice que te renueva por ley Sí 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 Sí, y se ve como luz Ahí se ve como luz Hay una escalera Hay una escalera y se ve como luz Dentro Dentro Mira la pedazo de cascada que tenemos detrás, la cascada del zorro, está súper fácil a 10 minutos del aparcamiento. Muy fácil, muy fácil y el caminito es un caminito muy fácil de llevarlo, voy a quitar el enfoque automático. A ver, no me deja, un segundito. Increíble, es una de agua. Sí, mucho frío y el sitio está muy bien porque se llega muy fácil y no hay nadie. Hay un par de familias y ya está. Hasta un carrito de bebé, es que el recorrido es súper corto. Con un carrito de bebé se puede venir porque lo coge en peso y se viene, se viene. ¡Qué sitio está solito! Y allá arriba hay como un buquete con una estrella de Navidad, a ver si lo podemos ver. Ahí arriba está. A ver... Ahí. y creo que está iluminada, tiene luz bueno, está nevando levemente se ve que cae bastante, no sé si por ahí se verá pero es muy leve, muy chiquitito, muy leve y es cuando cambia el viento cuando sopla el viento, es cuando empieza a caer sí, pero había un momento en el que ha empezado a caer fuerte ahora ha parado ¿sabes a ver a tú que nos va a nevar? como mañana nos nieve, cojo el dron y me vengo otra vez a este sitio porque tiene que ser súper bonito grabarlo esto nevado, desde arriba pero sí, está nevando este es un pueblo, es muy chiquitito Sandra, no, no tires eso por ahí pero tienes un encanto pues tienes un encanto y escondes muchas cosas te metes dentro y no paras de ver cosas y eso es muy chiquitito yo lo vi pasando y digo, tú tendrás dos calles bueno, por las dos calles que tiene se lía de una manera y salen calles por todos lados es muy bonito sí, vale la pena dar una vueltecita por aquí por su parte, su casa escondida nosotros lo dejamos ya y hemos decidido de perdernos un poquito más y merece la pena oye vamos no, vea que nevada está cayendo no, para de caer bueno, podemos venir un poquito más para arriba a unos 10 minutos estábamos en Broto estamos en Broto y ahora estamos en Torla en Torla saliendo del pueblo, un aparcamiento que hay y aquí nos hemos quedado un poquito porque ha empezado a nevar más fuerte y nos hemos metido aquí en el campito a ver cómo nieva aquí y ahora ha parado de nevar pero hace un momento, hace dos minutos sí, ha parado un poquito ha parado, mira pero es que hace dos minutos te daba y te dolía y todo y las vistas que tenemos aquí son impresionantes sí mira estamos haciendo un sendero para llegar a la ermita de Torla ermita de Torla y por lo visto para mañana ha dado peor tiempo, ¿no? sí yo creo que nos bajaremos para abajo anda te cojo este es el cario de hoy, Javi este es el cario de hoy ¿qué? esto sigue, ¿eh? ¿sí? el ermita de San Antón creo que ponía para el sendero está solísimo, ¿eh? ¿qué es el ermita de San Antón? ¿qué es el ermita de San Antón? ¿qué es el ermita de San Antón? sendero sendero bonito de subida para los facilitos ¿oí esto qué es? vamos a ver que vistas y nevando, ¿eh? ¿Y esto? No sabe qué es esto Parece que ahí tiene una entrada Pero tiene que estar alguna entrada Bueno, hay más entradas aquí, ¿no? Si es una ermita, tiene que tener algo Tu pegue que tengo, ¿eh? No hay nada Yo esperaba una capilla o algo ¿Es una ermita? Ya ¿Se ve? ¿Y las fotos que me dijeron? Sí ¿Dale la vuelta? ¿No hay nada? ¿Dale la vuelta a todo? ¿Qué tanto? ¿Se quiere? Nada ¿Está ahí? No, vea, increíble Me pido un boquetito Hola No, la mitad Bueno Bueno, pues nos sigue nevando Y nos va a encontrar la ermita La ermita se ha encontrado así Y nos nieva Con el solcito fuera Pero es la montaña La nube que tenemos encima Es la que nos está nevando Y ahí ya Está la gran tempesta No veo que hay ahí liado Bueno, nos vamos a ir para abajo, ¿no? Sí Está poniendo más feo Es un centenito bonito De nada ¿De cuánto? ¿15 minutos? Sí Un cortito Pero tiene muy buenas vistas, ¿eh? Aunque esté cerrado Pero El camino es muy bonito Es cuesta arriba Pero es muy fácil Y las vistas, ya veis Muy bonito Y nevando más Ahora está apretando toda la nieve, ¿eh? Sí Corre Está más fuerte Vamos a ver cómo Leo lleva la bajada Leo, Leo Leo Vamos a correr Vamos a correr ¡Gracias!